En el marco del Día de Solidaridad para Conas Personas con VIH, el Movimiento Comunal llama en primer lugar a la prevención de la enfermedad y luego a fortalecer el sistema de salud público para una mejor atención a los pacientes. Tenemos clínicas, o hay clínicas desde el punto de vista del sistema público especializadas en el tema y evidentemente pues también brechas que tenemos que o se tienen que resolver. El Movimiento Comunal Nicaragüense es parte de la respuesta nacional, por tanto, miembro del Conicida Nacional y de los Conicidas Municipales y Departamentales y son espacios donde conjuntamente o colectivamente encontramos respuestas frente a algunas realidades que evidentemente están pues como brechas, como dificultades. Por ejemplo, una brecha de repente es el abandono del medicamento, ese es un problema serio que tenemos en Nicaragua, frente a una realidad también de avance que es de una u otra forma, aunque con limitaciones, pero tenés medicamentos. En ese orden, pues desde el Movimiento Comunal Nicaragüense, en el Día Mundial de Solidaridad con las Personas que viven con el VIH y también con su familia, queremos reiterar el compromiso en cuanto a que la gente en las comunidades tiene un factor, es un factor importante en cuanto a la respuesta. E incluso nos parecería que si bien tenemos respuesta en atención, respuesta en prevención, respuesta en atención en los centros públicos, pero más importante o a la par es el rol de la red comunitaria, el rol de los promotores de salud, de los brigadistas, de la comunidad organizada, frente a una realidad que presenta avance, pero también presenta riesgos o vulnerabilidades en cuanto a que si no nos ponemos las pilas, como decimos, si no estamos al tanto en materia preventiva, con facilidad se puede revertir un oro. Lo que hemos tenido es que hay avances en la prevención y en la contención de la epidemia. Eso hay avances, pero con facilidad se puede revertir si en este caso los actores sociales, Estado, comunidad organizada, sectores organizados y particularmente sectores claves de población que son más vulnerables a esta realidad, nos descuidamos. Si hay descuido, entonces hay tendencia a la reversión de un logro que tenemos en Nicaragua, que es la contención de la epidemia.